Música Barraca de Fierro en Zaguirre, desde 1986, auspiciador oficial de www.quenotrotamundos.com Locos por el Deporte El hecho de enfrentar un clásico en el Nacional con lo que implica, con el estadio lleno, con mucha gente con creo que con dos equipos que van a dar todo por hacer un buen partido creo que un lindo fin de semana y un toque especial el hecho de que se pueda jugar un clásico femenino hora antes, yo creo que es algo para nosotros muy novedoso, muy bueno yo veo la U que es un equipo que más allá de no lograr a veces los resultados un equipo que demuestra buen fútbol, que genera situaciones y es un equipo peligroso más allá de que en el primer clásico nosotros pudimos imponernos en base a nuestros juegos este entendemos va a ser muy distinto, más allá de la diferencia como te dije que podemos tener en la tabla, entendemos que va a ser un rival muy difícil y si nosotros queremos ganar este partido vamos a tener que hacer un partido casi perfecto es un clásico, son partidos aparte por lo que generan, vemos aquí que generan algo distinto y claramente nosotros sentimos que somos favoritos por el hecho de nuestra situación en la tabla por lo que hemos hecho y lo más importante es asumirlo dentro de la cancha ese favoritismo tenemos que demostrarlo en los 90 minutos, haciendo un buen partido y yo creo que eso es lo que nos va a llevar a lograr un buen resultado somos responsables de la diferencia que hemos logrado y de lo que pasa aquí en adelante entonces obviamente queremos hacer un buen campeonato, queremos seguir arriba y para eso obviamente somos conscientes de lo que hemos logrado y lo que queremos lograr también creo que el momento de la U en este caso es circunstancial uno analiza desde mi parte y analizo lo futbolístico y creo que lleva obviamente mucho menos puntos de los que merece en los partidos en el desarrollo sobre todo y en ese sentido es un poco engañoso la posición en la tabla y los puntos que llevan el que más recuerdo fue mi primer título del 2005, clásico con la U, nacional lleno y bueno me tocó convertir un penal también, aquí estábamos con el Tati de compañero así que es un lindo recuerdo y por también el buen campeonato que habíamos hecho porque redondeaba un poco años de no lograr ese objetivo y que lo logramos ese día